10, 4, cambio mi compa negro Max, bien 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 escuchado, si de repente ahí hice el prendido porque ahí hice el prendido y el apagado, digo no vaya a ser que esté tirando yo con el, con el, como se llama, con el aparatillo apagado y no, a lo mejor no me escuchó ese pecoso, a lo mejor no me escuchó ese pecoso con el aparato encendido, digo lo voy a apagar, a ver Chan si me escucha así, pero bueno ahí te lo encargo saludos grandes hasta la parte de Gómez Palacio Durango que ya escuchamos que le andan echando muchas, muchas ganas este, mi compa hay saludos para todos, a la familia con respeto, allá por la partecita de, como se llama allá por Lagos de Moreno, Jalisco, saludos para la familia también este, mi compa ya escuchaste, saludos de parte de ese Luis Fuentes el Pecoso, de mi compa Socorrista Claudio, la 252 y, y la 054 que también allá anda escuchando ya por la parte de Xmiquilpan en el estado de Hidalgo, este mi negro Max ya escuchaste, es la 627, unidad 627 para conquistadores internacionales, muy buenas tardes y saludazos hasta Gómez Palacio Durango, cric cric Central Brasil, salga agarro a la red Gutiérrez Scarga senderspot mara dijeron Gracias. Gracias.